Cinte Plast Con quienes estamos pintando casi todas las escuelas de la República Argentina Tenés que ir a una pinturería que esté identificada con este logo de Cinte Plast Y ahí te van a entregar este cupón que yo tengo en la mano Este cupón tiene dos partes, qué cosa, ¿no? Tiene una parte más pequeña que tiene para raspadita instantánea Ahí te sacás un premio que te lo dan en ese momento Y hay otra parte del cupón donde tenés que poner todos los datos Esto lo colocás en un sobre y lo colocás en una urna No, en una urna lo pones en un sobre y lo mandás a la casilla de correo 203 Repito, casilla de correo 203 O también lo podés traer personalmente en el sobre Acá a Rabignani 1493 Y participás en el sorteo de mil dólares todas las semanas Un auto por mes y un departamento muy pronto a fin de año ¡Qué barbaridad, eh! Hoy vamos a pintar la escuela número 22 del distrito escolar número 8 De la calle Salas 565, capital federal Y está con nosotros la presidenta de la cooperadora Rosa Anacarela Rosa, querida, ¿cómo te va? Bien, muy bien ¿Mucho trabajo en la cooperadora? Bastante, bastante Tiene unos regalitos para mí, ¿qué me vas a dar? Bueno, esto es un recuerdo de los egresados de séptimo grado de este año Los egresados de la escuela, mirá que lindo banderín que me lo voy a colgar en alguna cosa de acá No sé si lo voy a tener toda la vida Y este es el diario de la escuela que hicieron todos los chicos Mirá vos que muy bien, que bien ¿Condrán alguna mención a Noelia acá, no? En el próximo número saldré en esta revista Nancy fue la que mandó la carta Nancy, la maestra de primer grado De primer grado ¡Nancy! Te mandamos un beso muy grande Bueno, vos me vas a servir ahora para tirar todo esto por el aire Y yo voy a agarrar una carta que va a ser el que se lleva los mil dólares ¿Sabes? A ver, y... Asaya, en libertad, todo bien Tengo el sobre por ahí para darle Ya te lo voy a dar Está pegado adentro No chupen tanto los sobres porque se pega el cosito adentro Juan Patricio Camilo, parece Juan Patricio Camilo, creemos que se llama así Se ganó mil dólares Te doy este sobre simbólico con la pintura Y el camioncito de Sinteplast ¡Para la escuela! ¡No lo puedo creer! Dame un beso Realmente queremos agradecer a todos la colaboración que nos hace para las escuelas Muchas gracias Un beso grande para Sinteplast ¡Bien!